Es la prueba de amor a primera vista. Seguramente tendrá una vida feliz con su nueva familia. La familia es siempre un fuerte deseo de cada persona, incluso de los perros. Cuatro días le bastan para saber quién es su alma gemela perfecta. Solo tienes paciencia. La persona que realmente te ama definitivamente aparecerá. Debe haber estado esperando a su dueño durante mucho tiempo. Ella elige a su familia y es genial cuando todo amor es correspondido. Nos encuentran. Nosotros no los encontramos. Es significativo. No es difícil notar cuando alguien está enamorado. No. 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 Todos esperan a su bebé para siempre Hace lo que pase, recuerda que el alma del perro siempre está contigo Ella convierte la vida de este niño en un nuevo capítulo Cuando estás guiado por tu corazón hacia donde está el amor Los toques son a veces una señal de amor infinito ¡Suscríbete al canal! Una cosa es segura Este niño grande nunca dejará en paz a sus humanos Un día perfecto es cuando estás con tu ser querido Debe estar listo para una nueva familia ¡No! Prepárate para recibir 100 besos al día si tienes perro Los perros son regalos invaluables que Dios nos ha dado ¿Verdad? Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video